Pasando galaxias, observando el radar Objeros negros transportan, por otro túnel de gravedad Años cruz de viaje, que el atajo hace ahorrar Otro nuevo camino Y la nave que viaja no se detiene Atravesando paisajes de locura estelar Son probas que pasan Y la nave que viaja no se detiene Va navegando en libertad Va con el océano, despacio y tiempo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video